¡Claro, claro! ¡Claro! Oigan, tenemos la última tendencia, por supuesto. Uñas mundialistas con Jime Muñoz. Bienvenida, Jime. ¿Cómo se llaman ustedes, hermosas? Sarai. ¿Sarai y? Jessica. Jessica. ¿Y ustedes cómo se llaman? Oigan, bonitas, ¿qué están haciendo? ¿Qué está de moda ahora? Pues ahorita lo que está de moda es el efecto sugar. Ahorita lo que está de moda es el efecto sugar. Y pues aquí están viendo lo que tenemos para el mundial. ¿Qué es el efecto sugar, mamá? Bueno, la uña se ve como brillosa. Exactamente como si trajéramos azúcar en las uñas. Ah, sugar. Y las uñas se ven como con mucho glitter. O sea, se ven súper lindas. A ver, y entonces obviamente estas niñas hermosas están luciendo con unas banderitas de México. Exactamente. ¿Te las piden mucho? Es lo que ahorita nos están pidiendo mucho por la temporada. Entonces yo las invito, chicas, a que vayan. Recuerden que siempre tenemos que estar bellas y traer las manos espectaculares. Oye, qué manera de apoyar a México, ¿no? Ya todos queremos subir nuestra selfie con la banderita. Oye, pero además, dígame una cosa, ¿qué les gusta más a ustedes? ¿Así como la aplicación con banderita o que se las pintaran verde, blanco y rojo? Me gusta a mí la banderita, me encanta. No lo había visto. Y creo que para el domingo ya andamos con todo. Se van a ver fenomenales. ¿Te piden también de colores de la bandera o no? Claro, ahorita es lo que nos están pidiendo mucho. Verde, blanco y rojo y tenemos combinaciones excelentes. Oye, bueno, pues ya saben ustedes, esta es la moda de las uñas mundialistas. Qué bonitas muchachas. Todo el mundo les está viendo las uñas, ¿verdad? Sí, sí. Oigan. Miren, aquí hay muchas opciones, como con polvo dorado. Los viernes, cabe mencionar que manejamos Viernes de Amigas. Es Viernes de Amigas dos por uno en todo. Muy bien, aquí han estado las redes. Y ahora sí nos vamos al camioncito. ¿Qué nos tienes? Hoy, 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 baila. Hoy, 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 mueve rico tu cintura. Quiero que me bailes como solo tú sabes.